¡Suscríbete al canal! Vamos a ver los capítulos que han ido saliendo en la Virtual Jam y que hemos podido ir viendo en el canal y bueno, vamos a ver un poquito lo que contiene, que vemos que ya el OBI viene con imágenes del manga pero también vienen detrás imágenes de la película, algo que me llama bastante la atención aparte de que vamos a poder ver ilustraciones inéditas que salen en este tomo número 6 que no ha salido anteriormente en la Virtual Jam, en los capítulos que se han ido viendo así que ya iremos viendo primero de todo vamos a ver la portada, bueno, primero vamos a ver el OBI la verdad que me llama mucho la atención que haya visto ahora mismo lo de la peli, no lo había ni visto antes y bueno, es así, ¿vale? tenemos al número 17 por un lado y a Freezer por otro entre medio vemos imágenes del manga y en el otro álbum muy curioso, publicidad de la película de Dragon Ball Super la verdad que bastante, bastante chulo vale, apartamos el OBI por un lado y tenemos aquí esta pedazo de portada que acaba de salir encima en un tomo de grapa, ¿vale? de Dragon Ball aquí en España con esta imagen, ¿vale? que básicamente esto es del torneo es una imagen que ya salió anteriormente en un póster que se hizo para la Virtual Jam y que en cambio nosotros, como somos así de chulos, lo hemos utilizado para un número que todavía está, me parece que están todavía en el torneo de Champa y han utilizado, final del torneo de Champa creo y han empezado ya a utilizar esta ilustración donde se vea el número 17 ahí con el traje de Ranger algo muy lógico, pero bueno vale, el canto del lado vemos a Daishinkai como aparece y imagino que ya estamos ya al final de los tomos porque ya se acaba el diorama detrás bastante curioso que vemos a Satán como que llega tarde con el traje de Ranger muy muy chulo junto al tomo vais a poder ver ahora mismo en pantalla está este marco que estáis viendo, es un marco de papel donde podéis poner una foto y queda así de chulo, está bastante curioso el detalle a mi no me ha llegado con el marco, vale pero ya me lo he pedido por Ebay para que me llegue prontito y así tenerlo todo junto y además también tiene un lado para que podáis detrás del marco dentro podéis poner un, pues, escribir algo, una notita o algo para que quede así un poco más personal el marco, vale y bueno, vamos a quitar la portadita veis aquí a Toyotaro, a I Love Dragon Ball vale, y vamos a ver la diferencia vemos a Daishinkai por aquí Daishinkan o Daishinkai, no, Daishinkai apareciendo por aquí y bueno, aquí es todo bastante curioso es que la contraportada, vale, esta es la portada vale, sin el, la funda esta es la portada así con un poco de colorcito como los antiguos tomos, vale queda así un poco más secos más fríos el color de acuerdo, que está muy muy chulo la verdad que me gusta bastante, como se ve también aquí y luego detrás vemos una escena diferente donde se ve a Freezer vale, y se ve a Mutenroshi, Gohan, Tenzinhan y Piccolo que son los que no salen aquí vale, con el traje de, bueno, la armadura Saiyan o la armadura de las fuerzas especiales o la armadura del ejército de Freezer, vale, como lo queráis llamar bastante, bastante chulo, la verdad que esta imagen me ha molado bastante bueno, vamos a abrirlo un poco para ver el interior empezamos con una portadita con número 17 y número 18 vale seguimos avanzando y bueno ahora mismo en el tomo número 6 empezamos con el capítulo donde están peleándose todos los dioses de la destrucción entre ellos para dar un poquito de emoción al asunto a lo que se viene ahora en el futuro así Zeno se hace una idea bastante chulo Goku flipa bastante con el poder que tienen los dioses que no solo es Bills super poderoso sino que los demás también y luego vamos a ver el combate que hay entre Toppo y Goku donde Toppo clarísimamente vence a Goku bastante, bastante chulo bueno, aquí ya vemos una imagen diferente donde vemos una conversación que yo ahora mismo no tengo ni idea de lo que dice pero bueno, ya me he puesto en contacto con un chaval que traduce este tipo de cosas en DeviantArt así que si puedo lo pondré cuando lo tenga lo enviaré en las fotos lo pondré en la descripción para que podáis pasaros por su DeviantArt y leer lo que dicen tengo mucha curiosidad de saber lo que dicen pues aquí un poco de publicidad de la Jump ¿vale? de la Shonen aquí es lo que podéis ver siempre lo ponen van a hacer una reedición del manga de Slam Dunk y está bien luego tenemos aquí el papelito que va entre medio para separar ¿vale? sigue como un punto de libro gratuito seguimos avanzando no sé si me he saltado algo no seguimos bien anteriormente a ver si salía algo pero igual me lo he saltado estoy aquí nada está ya todo son capítulos muy largos seguimos avanzando vemos las tropas del orgullo de Topo y Jiren aparece aquí el señor Bermud y vemos aquí una conversación entre el dios de la destrucción Bermud-sama y el dios de la creación del universo 10 me quedo ahora pensando digo ¿qué están diciendo? bueno ahora aquí podemos ver la pelea así en plan falsa que sale en la televisión de Satán junto a Piccolo ahí digo Piccolo célula súper falso número 17 está Goku buscando a todos los que tienen que enfrentarse en este torneo este universo es Saga la verdad que esto y bastante a mí me gusta mucho el manga la verdad el dibujo mola mucho si os fijáis es muy muy diferente a lo que hemos visto en el anime como transcurre la historia también es bastante bastante diferente la explican de otras formas y eso a mí me mola bastante y para mí me parece que el manga es superior bueno aquí vemos a Yamcha que se está preparando para preparar bueno preparando para pelear ahí con el traje de de béisbol algo dirá ya os lo digo ya os pondré en la descripción cuanto antes lo tenga cuanto lo tenga lo pongo vale aquí vemos a los Saiyans del universo 6 seguimos avanzando y vemos como Goku está convenciendo a Krillin Krillin es un Kagueta Bill se lo recuerda etcétera etcétera luego aquí a Freezer que está soñando pensando en lo que pasó con Vegeta y Goku y bueno ya lo coge a Freezer se lo lleva y ya los tenemos a todos reunidos Bulma les dice a todos adiós y vamos a ver la última página vale donde vemos los diseños de personaje de Calífula vale y también de Jiren como si hubieran hecho los cambios digamos que este creo que es el dibujo de Toyotaro vale y luego lo otro es como quedó finalmente después de haber pasado por las manos de Toriyama que creo yo bueno si nos fijamos esto sería lo que cambia el dibujo el diseño de Toyotaro al de Toriyama vale y luego Toyotaro clarísimamente luego en el manga que sale por aquí el señor Jiren vale si no me equivoco por aquí estaba cambia bastante el diseño si me dejan enseñarlo claro pero bueno podemos fijarnos por ejemplo la Calífula de aquí veis bastante diferente a la que sale de aquí bueno no tan diferente justamente esta vale y luego el Krilin de aquí esta escena de aquí que vemos aquí veis esto es lo que hizo al principio Toyotaro y luego Toriyama se lo corrigió de esta forma aquí se ve Krilin un Krilin bastante pequeño por suerte luego en el manga veis pues aún tiene un poco ese aspecto entre comillas pero es entre los dos vale no se le ve tan niño y ahí pues hay un cambio bastante la mejora de eso el Jiren la verdad que antes lo he encontrado a la primera y ahora me está resultando raro que no lo encuentre pero más o menos es igual el Jiren tampoco cambia mucho a la Califla y bueno y aquí acabaría el tomo y esto es lo que terminaría y esto es todo lo que es el tomo número 6 espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda comentario de que tal os ha parecido el vídeo lo que sea comentadlo abajo para que yo pueda responderos inmediatamente cuando lo vea y ya sabéis compartidlo con vuestros amigos si no estáis suscritos os invito a que os suscribáis al canal para estar atentos a todo el contenido que voy subiendo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!